La verdad que estoy muy feliz, emocionada de ver que esto que soñamos se hizo realidad. Pensamos que no podía pasar inadvertido el Día del Niño, tratando de respetar todos los cuidados que hay que tener en esta época, pero que por lo menos sea un día diferente y se puedan llevar algo a su casa que los haga sentir especiales. Y se sumó toda la gente de Sunchales, porque Sunchales es una ciudad muy solidaria y todos vinieron a aportar su granito de arena con el juguete que por ahí su niño o su niña no usaba más o que había quedado en casa. Las empresas también se sumaron, nos donaron un montón de cosas para regalar y bueno, gracias a todos ellos y al esfuerzo de mucha gente y del equipo hermoso que tengo que me acompaña, lo pudimos hacer realidad, así que estoy muy contenta. ¿Y normalmente ustedes cuántas raciones de meriendas dan? Y ahora, a partir de que se rehabilitaron un poco las actividades de la pandemia, empezamos con unos 50 y hoy tenemos 160 raciones. Y hoy especialmente debemos estar arriba de los 200 en este momento. Es un sistema de viandas donde los chicos no se quedan en la vecinal si no solo vienen a retirar la ración un encargado por familia. Pero bueno, hoy algunos vinieron de más, gente que se ve que se fue enterando que hoy se entregaban juguetes y que no viene habitualmente, se acercó al barrio. Así que bueno, la verdad que más, más de lo que esperábamos. ¿A quiénes tenemos que agradecer, Lucie? Bueno, a todo, a todos los hunchalenses que donaron un juguete para que hoy un niño se lleve una sonrisa. Es muy emocionante verlos felices. A las empresas, muchas, muchas empresas, si diría algunos y otros, dejo afuera, me quedo corta. La asociación de los chicos que donan y son solidarios con el Chaco, como no podían entregar cosas, juntaron juguetes para nosotros. La comparsa Iruya se sumó a la causa y juntó muchísimos juguetes. Así que gracias, nada más que agradecida a todos. Sí, la verdad que un año distinto en realidad. La verdad que este año fue diferente, ¿no? Como vos decías, este año no pudimos viajar al norte con la fundación. Y bueno, se planteó hacer un día especial para el Día del Niño. Bueno, hoy tratamos de hacer, darle una alegría a los chicos, ¿no? Junto al merendero, a los chicos de la vecindad acá, del barrio sur. Nos conjuntamos con ellos para armar algo juntos, conjuntamente. Y bueno, la verdad que un día hermoso, espectacular. Muchos chicos, muchos regalos, gracias a Dios, por la colaboración de la gente. La verdad que es muy lindo. ¿Han logrado juntar muchísimos juguetes, golosinas? Juntamos muchísimos, muchísimos juguetes. La verdad que muchos juguetes. Golosina se juntó, no tanto, pero para darle a los chicos, la verdad que pudimos repartir a todos, a todos los que estaban a notar en el merendero. Y a los que fueron cayendo también se les dio. La verdad que es muy grato, muy lindo ayudar un poquito, darle una alegría a los chicos, ¿no? Que son chicos y no entienden mucho de lo que está pasando con esto que estamos viviendo. Y bueno, gracias a Dios una pequeña ayudita, ¿no? Que podemos hacer. Realmente nosotros hicimos el pedido a la ciudad, a la comunidad. Empresas me han dicho que han colaborado de distintos locales, han donado leche, han donado caramelo. No te voy a decir cuáles son porque me voy a olvidar, pero darles las gracias, darles las gracias a ellos por la colaboración. Es muy, muy importante seguir colaborando con el merendero, porque el merendero sigue funcionando. Lo nuestro es otra cosa. Este año fue distinto, pero bueno, nosotros a través de la fundación nos dedicamos a viajar al norte y, bueno, ayudar a la gente del norte chaqueño. Este año no se pudo hacer y, bueno, decidimos hacer algo acá con los chicos. Quiero agradecer a la gente de la fundación, a Viviana Izaguirre, que es la directora, por darnos esta posibilidad de estar acá, ayudar al merendero y, bueno, y hacernos conocer en la ciudad, ¿no?